Digo, Diego y Luciana, si no parece que agarraron a dos que estaban en la calle y los sentaron ahí. Me parece que lo de la edad es lo que más ruido me hace. A mí más ruido me hace que la sacaron porque no era fin al gobierno. Diego Leuco es un militante, periodista militante del macrismo. Mirá si no va a estar, en todo caso, un conductor que hable más del gobierno. Ella, en todo caso, quedaba chiquita al lado de Leuco. Así que me parece rara esa apreciación.